Karen y la Segura han mencionado abiertamente que son chismosas y es más, en la Casa de los Famosos le han dado un espacio para que vayan y hablen un poquito de lo que pasa dentro de la casa. Recientemente en redes sociales las están acusando de metidas porque estas están hablando acerca del enredo que tiene Juan David con Sandra y con Isabela Santiago. Pues estuvieron hablando primero entre Mel, Fina, Tali y Karen y Ornel acerca de los coqueteos que tiene Juan David con Isabela. Estas dos no se aguantaron y fueron a pararlo, a preguntarle a Juan David que qué pasaba. Juan David dijo que con Isa no pasaba nada pero que con Sandra sí tenía un gusto y que él en ese momento no tenía pensado tener una relación pero que no quitaba pues la opción de que más adelante llegara a sentir algo por ella y que sí se vean las cosas. Esta situación ha causado que muchos en redes sociales opinen que ellas dos que les importa, que quiere Juan David o que no, ni que fueran íntimas y amiguísimas de Isabela o de Sandra. Sabemos que estamos dentro de una competencia y aquí pues el amor puede surgir o no o también el apego dentro de esta casa. Pero pues sabemos que obviamente no tienen nada que hacer, de pronto es una manera de ocupar su tiempo chismoseando pero la gente no les perdona esto.